acabamos de agarrar una rana una rana una especie que son muy raras y es difícil que las agarren nosotros tuvimos la oportunidad y la suerte hoy en este día de agarrar una la rana toro no sé si ustedes hayan escuchado es una rana gigante que muy pocas veces tienen la oportunidad de verlas y agarrarlas mucho menos y hoy tuvimos la suerte de agarrar una de nosotros vamos a agarrar la fuerte para que no se vaya a ir esta grandisimo este animal no tiene toda la gente la oportunidad de mirarlas mucho menos de agarrarlas simplemente gente que las escucha esta es la rana toro la bullfrog bonito el animal ahorita lo vamos a soltar nada mas lo trajimos para tomar el video para enseñar la rana grande doraditas esta es la rana toro para la gente que no las conoce o no ha escuchado de ellas esta es la la famosa bullfrog 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 y nada que agarre lo que agarre para que venga san antonio a echarse un caldo hermano hermano para que se alimenten porque están muy jodidos casa la mama entonces i a a ¡Gracias por ver el video!